Como no todo el mundo tiene los mismos gustos y no todo el mundo tiene las mismas ideas, pues juntar a gente de distintos ámbitos y que cada uno aporte su granito, pues me parece una idea buenísima. Fue una mujer brillante, muy actual, muy moderna para su época y como un referente, entonces me parece maravilloso. Sería un hotel en el cual te sientas en casa.